Ayer se fue la mujer que yo no imaginé Que un día después me hiciera tanta falta tener Si hoy fuera ayer, por Dios te lo la dejo partir Si hoy fuera ayer, le ruego, le suplico, le imploro Amor, no te vayas, cuando vendrás Es lo único que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, no sé que ella vuelva hacia mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Amor, no te vayas, cuando vendrás Cuando vendrás, es lo único que puedo pensar Cuando vendrás, es todo lo que puedo decir Pero es tarde ya, no sé que ella vuelva hacia mí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Vine a saber que la amaba cuando la perdí Gracias.